Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días por la mañana, ya martes, martes por la mañana y empezar un nuevo, un nuevo día. Estamos aquí en la ribera del río, del río Encinillas, aquí en nuestro Chavinda, Michoacán. Por acá tenemos la canchita, así como le llamamos la canchita, y por acá está la calle Emiliano Zapata. Vamos a darnos la vuelta para empezar esta mañana y empezar a descubrir, a descubrir lo hermoso que es la vida. Todos los días es una oportunidad de descubrir lo que la vida te regala, lo que la vida te da y ves la belleza que está a tu alrededor. Así que descubre esos momentos, esos momentos de vida que te van a dar esperanza, que te van a dar ilusión para seguir adelante en tu camino. Amaneció nublado, dio una lloviznada en la noche y así amaneció el día de hoy en nuestro Chavinda. Así que vamos a descubrir qué encontramos en este caminar. Vamos a descubrir qué nos va a dar la fuerza y la energía para ser mejores personas. Así que empecemos este día. Vamos por acá, por Emiliano Zapata. Buenos días. Buenos días. Como les comento que hay una llovizna. Ahí se ve este charco de agua que se quedó aquí. Calle García, Madrigal. Acá al fondo se ve el cerro de Chicol con nublina en el cerro, o sea que las aguas siguen. Ahí está la nublina. Ahí está la nublina en lo alto de la cima. Está la calle García, Madrigal. Me quedé con dudas, si es la García, Madrigal. Esta calle, a ver si tiene el letrero aquí, que me entró la duda. Vamos a ver si es calle García, Madrigal, me entró la duda. Sí, sí, García, Madrigal, no me equivoqué. Sí lo dije correctamente. Vamos a por calle Emiliano Zapata. Parece que escuchan ya que están haciendo las tostadas. Pero que hacen tostadas por esta calle. Ahí se ve la nublina. La nubosidad que está cayendo en el cerro en el fondo. Buenos días. Está en el fondo, en la mezcla chula. Ahí está la nublina. Se está tocando la cima de ese cerro. Esta es calle Flores Magón. Ahí se ven unos pajarillos volando, no sé si los alcanzan a ver en el video. Pero vengo descubriendo lo hermoso que es la vida. Por ejemplo, estos arbustos que están aquí, se ven preciosos, esas flores amarillas. Le dan un toque especial a esta calle, no es que chula. Así que es tu decisión si decides ir a descubrir lo que la vida te depara en este día. Así que ven, anímate y descubre esos momentos, esas vivencias que te van a hacer sentir y emocionarte por la vida, hacer vibrar. Qué chulada, se ven así las cajas, las casas de teja. Calle Pino Suárez. Comentaba uno de ustedes que cómo se ha perdido esta belleza de las casas de teja en nuestra Chavinda. Pero la modernidad sigue avanzando y ahora son construcciones de concreto. Como estas que vemos aquí en el presente video. Calle Turbide. Calle Turbide. Así que vamos a seguir cada día descubriendo, cada instante descubriendo lo que la vida nos depara, lo que la vida nos da. Así que es momento de salir y que veas con tus ojos y descubras lo bonito que es lo bonito, lo bonito que es vivir la vida. Emocionarte con la vida. Así que sal, sal a descubrir la vida. Calle Reforma. Ahí están unas aves volando ahí en lo alto. Y esta es calle Reforma. Y pues bien, con esto termina el presente video del día de hoy. En esta calle, con esta postal de nuestro Chavinda, de nuestro pueblo. Como siempre, recordándoles que vivan y que descubran lo bonito que es lo bonito, lo bonito que es la vida. Lo bonito que es vivir y emocionarnos con lo que tenemos en cada instante y momento. Así que saludos y que tengan un bonito día. Sal y descubra la vida. Sal y descubra la vida. Sal y descubra la vida. Sal y descubra la vida.